¡Gracias! 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 Tienes tierra para cosechar Eres parte del planeta Bola inquieta Eres tu mamá Yo creo al lado que crees Son de ti vos amos o no Y creo al lado que ves Con el amor tan oportuno Y ganas de vivir Si tú estás junto a mí Y creo al lado que crees Son de ti vos amos o no Y creo al lado que ves Con el amor tan oportuno Y ganas de vivir Si tú estás junto a mí Y ganas de vivir Si tú estás junto a mí Si tú estás junto a mí Y ganas de vivir 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 Si tú estás junto a mí Y ganas de vivir Y quiero rosarte acariciable con mis lados Inolvidable, para siempre y bien Mi voz contra mi voz O acostados de luchar Entonados con tu cara frente a mí Y a través de tus ojitos cascados Quien son de tu alma a la puerta Pa' colarme y rascarte La parte de tu cerebro poeta Y diseño una caricia a suaves trazos Y la aplico con cariño y sientas bien rico Con mordidas y besitos, afrodisíacos Tú eres mi amor, mi inspiración Mi voz contra mi voz O acostados de luchar Entonados con tu cara frente a mí Y a través de tus ojitos cascados Quien son de tu alma a la puerta Pa' colarme y rascarte La parte de tu cerebro poeta La parte de tu cerebro poeta Mi vida, mi amiga Mi persona favorita Mi preciosa chiquita Compañía favorita Lo perfecto de mi realidad La parte de tu cerebro poeta Mi felicidad La parte de tu cerebro poeta La parte de tu cerebro poeta